Ya tenemos en línea a Guido Almerighi Friedrich, que es director de inversiones del Parque Empresarial Austral. Buenas tardes, Guido. Lía Gelfi te da la bienvenida acá a Conexión Parques. Buenas tardes, Lía. ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que es un honor, un placer. Por favor, además estuve hace poco charlando contigo en precisamente el parque, así que gracias, devuelvo las gracias por el recibimiento. Y me pareció muy interesante aprovechar este espacio para que puedas contar, Guido, ¿cómo es la propuesta de inversión que ustedes tienen y que vos especialmente impulsás en el Parque Empresarial Austral? Perfecto, Lía. A ver, primero creo que en pocas palabras tenemos que explicar qué es el Parque Empresarial Austral, ¿no? Lugar que vos conociste y recorriste con nosotros. Bien, el emprendimiento está ubicado en el campus de la Universidad Austral, porque su origen es justamente una asociación entre Taurus de Argentina, nuestra empresa, y la Universidad Austral. Todo esto fue desarrollado dentro del campus de la Universidad Austral. Son 100 hectáreas donde está la Universidad Austral, el Hospital Austral, el IAE, nuestra Escuela de Negocios, y en 27 hectáreas está radicado Parque Empresarial Austral. Entonces, es un emprendimiento disruptivo, diferente, no existe en América Latina, porque es un proyecto donde interactúa la salud y la educación de primer nivel con el sector empresarial de primerísimo nivel. Todo esto en un ecosistema de negocios y en una comunidad que nosotros obviamente hemos desarrollado, esa comunidad y ese ecosistema de negocios, fomentando la vinculación entre las empresas entre sí y entre las empresas y nuestras entidades emblemáticas. Entonces, eso es Parque Empresarial Austral. Todo esto fue desarrollado y construido en 100 hectáreas, donadas oportunamente por don Gregorio Pérez Compán, recientemente y lamentablemente fallecido, para, bueno, en muchos años continuar creciendo y con este proyecto que es realmente diferente, ¿no? Sí, totalmente, Guido. Y bueno, vamos a la propuesta de inversión. A ver, tienen dos líneas, contanos la primera rapidito, que sería, a ver, la propuesta de inversión para la PYME, para la PYME que se quiere erradicar. Claro. Bueno, primero, digamos, tenemos dos verticales. Una es la erradicación de empresas, que en definitiva es la base del pago de la renta de aquellos quienes invierten en nuestros desarrollos, ya que nuestros desarrollos son todos llevados a cabo a través de fideicomisos de administración y construcción al costo, ya que las tierras no se venden. Fueron donadas por Gregorio Pérez Compán con cargo. Esto, digamos, queda a largo plazo en manos de la universidad. Entonces, las dos verticales son, uno, la erradicación de empresas, podemos, a través de nuestro concepto flex, el concepto flex permite la escalabilidad, podemos alojar desde una pequeña PYME o una startup hasta una gran multinacional. Nuestros espacios son flexibles. Y además de todo tipo, porque está todo lo que es el edificio que vi, que son empresas más de servicios, software, tecnológicas, más de oficina, y después tienen toda la área nueva, que puede ser empresa logística, industrial, y bueno, de hecho vamos a tener hoy un caso acá también en Conexión PAN. Es muy variado y eso además colabora con el riesgo de la inversión, es muy atomizado. Entonces, desde un pequeño startup, y como vos bien describiste, empresas de tecnología, laboratorios, tenemos muchos laboratorios, entre ellos AstraZeneca, Argenomics, bueno, laboratorios muy importantes, empresas de tecnología como Salesforce, pero también tenemos startups de tecnología, grandes consultoras. ¿Y esas empresas cuánto, Guido, cuánto tienen que invertir? Danos algunos datos para el que está pensando, dice, ah bueno, por lo menos algo en líneas generales, en el alquiler, por metro cuadrado, algunos valores. Ok, primero, el costo de ingreso es cero. Nosotros no cobramos ningún tipo de comisión inmobiliaria, ni gastos, ni ningún tipo de gastos. Eso ya es una ventaja importante. A nosotros nos interesa que las empresas se erradiquen y permanezcan en parque, como bien digo, es la base de la inversión para los fideicomisos, que son el sustento y el desarrollo de nuestras construcciones, ¿no? Si una empresa quiere erradicarse, hablamos de valores, por ejemplo, en una oficina de aproximadamente unos 16 dólares por metro cuadrado, pagaderos en pesos a tipo de cambio oficial van con acción vendedor. Y en el caso de una nave industrial, tiene obviamente, porque es otro tipo de construcción más simple, no deja de ser un edificio muy corporativo, no es el típico galpón atinglado que vemos en cualquier desarrollo industrial, sin desmerecer lo otro, es un concepto distinto. Y hablamos de valores de aproximadamente 9 dólares el metro cuadrado, siempre pagaderos en pesos a tipo de cambio oficial van con acción vendedor. Perfecto. Bueno, ya tenemos el dato. Hablabas de una segunda vertical de inversión. Claro. La segunda vertical tiene que ver con la forma en la cual se desarrolla el parque. Al no poder venderse las tierras, nosotros hemos creado un vehículo, que son estos famosos fideicomisos de administración y construcción al costo, a través de los cuales construimos ese edificio. Entonces generamos la idea, eso se vuelca a un flujo de fondos, ese flujo de fondos genera una renta, se capan los inversores, se construye, se comercializa y se administra. Nosotros estamos totalmente integrados. Entonces, por ejemplo, claro, actualmente, gracias a que hoy tenemos prácticamente full ocupación, estamos ocupados en un 97%, y yo creo que esto responde claramente a lo que ofrecemos, que es un producto absolutamente distinto. Entonces, hoy estamos fondeando nuestro proyecto Office & Flex, que es un fideicomisio de administración y construcción al costo, pero con una ventaja muy, muy importante. No hay que esperar a que se construya el edificio para que los inversores puedan percibir su renta. Ah, mira qué bien. Claro. Quien se suscribe a nuestro proyecto cobra renta en forma inmediata. ¿Por qué? Porque el proyecto de inversión tiene también dos verticales. Una de ellas es la renta inmediata generada por tres activos, tres edificios ya construidos, funcionando y con plena ocupación. Y la segunda etapa o segunda vertical es la construcción de un nuevo edificio de oficinas, porque tenemos casi, te diría, lista de espera. Entonces, el inversor no espera a la construcción y comercialización del nuevo edificio y va cobrando una renta muy importante hasta que llega la etapa de construcción, comercialización, que agregue una renta adicional a esa renta que venimos cobrando del minuto cero. O sea, yo invierto hoy, el día que entran los fondos, se empieza a percibir la renta. Guido, ya nos tenemos que ir al corte, pero quiero preguntarte, ¿cuál es el monto? Yo vendí, no sé, vendí algo y quiero invertirlo bien. Entonces, ¿cuál es mi monto base para que yo, Lía, diga, bueno, quiero invertir en esta vertical para tener renta? ¿Cuál es el monto mínimo y cuál sería la renta que yo obtendría? Perfecto. Perfecto. Estamos hablando de una inversión mínima de 35.000 dólares que puede ser aportada al contado o en cuotas, en hasta 18 cuotas, y puede ser aportado tanto en dólares como en pesos. El fideicomiso tiene la potestad de transformar esos pesos en dólares en nombre del inversor. Con lo cual es muy accesible y en términos de rentabilidad estamos hablando de una tasa interna de retorno de punta a punta del proyecto del 15%, que si me quedo todo el proyecto, arroja un múltiplo de aproximadamente 6.3 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que uno recupera su capital y gana cinco veces lo que aportó al proyecto. Ok, ¿esa tasa de retorno de total o anual? ¿Es anual? No, no, claro. Eso es la rentabilidad total si yo me quedo los 27 años que dura el proyecto. Después la renta corriente que se percibe trimestralmente, trimestre y calendario, es progresiva y creciente. Por ejemplo, en el primer año 2024... Si ya no tengo mucho tiempo para explicarlo todo, pero vamos a hacer una cosa. Decinos, para que nuestra audiencia tome nota, ¿cómo pueden entrar en contacto con vos para que expliques un poco más detallado esto? Que bueno, el espacio de radio nos da muy poquito tiempo. Perfecto. Pueden comunicarse telefónicamente a mi número, que es el 113-361-0596, o si no, a mi correo electrónico, galmerigi, almerigi con G-H-I, arroba parqueaustral.org. Muy bien, perfecto. Ahí lo tenemos, 11-33-610-596, celular de Guido Almerigi, y por supuesto, galmerigi con G-H-I al final, parqueaustral.org. Guido, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y bueno, ha sido muy claro. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos, y te espero en tu casa, en Parque Empresarial Austral. Ay, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Lía. Gracias por todo. Hasta luego. Hablábamos con Guido Almerigi, Friedrich, director de inversiones de Parque Empresarial Austral, y así...